Casi mil encajeras se han dado cita hoy en Miranda de Ebro y estamos con una de las que lo organiza, ¿no? La mano más firme aquí hoy. Pili Narro es la presidenta de la Asociación de Encajeras de Miranda de Ebro. Los bolillos reinan hoy, Pili. ¿Qué tal? Buen día además. Hoy reinan en Miranda. La verdad es que Miranda está llena de bolilleras, de encajeras, de niños y niños haciendo bolillos. Estamos muy contentas y muy orgullosas porque la verdad es que es una pasada la gente que ha venido y cómo Miranda está. Respondiendo a venir a vernos a la calle La Estación. La verdad es que impresiona. Es muy emocionante verlo, ¿eh? Pili, yo oigo bolillos y me traslado a mi abuela. Pero es algo que no se ha perdido porque vemos niñas muy pequeñas haciendo bolillos. Las abuelas hacemos encaje, pero las niñas también. Nosotras concretamente en nuestra asociación tenemos siete niñas. Desde tres que juegan a bolillos, cinco que ya hacen hasta 12 y 13 años, a partir de ahí hasta los 88 años. En vez de hablarles como adultos, les hablamos como a niñas. Entonces les hablamos con jefe, soldado, jefe. Ellos valoran sus bolillos con un nombre y los mueven al ritmo que tienen que mover los bolillos. Estas navidades se han hecho muñecos de nieve, campanitas, hacen marca páginas para sus amigos, conejitos. La verdad es que van trabajando a su nivel, de la edad que tienen. Bien. Vosotras hace 15 años os planteasteis hacer este encuentro y es la primera vez que lo sacáis a la calle. Estamos aquí en la calle La Estación de Miranda de Ebro. A ver, hace 15 años las personas que empezaron fue un reto muy grande. Hay que valorar las primeras. Hemos ido pasando por distintos sitios de la ciudad que se nos quedan pequeños. Entonces ya hemos pasado por fábrica de tornillos, pabellón del Ebro, Plaza de España estuvimos un año, se nos quedó pequeña. Pabellón multifuncional cabemos 800. Entonces ya este año nos hemos venido a la calle La Estación porque se nos queda todo pequeño porque la gente quiere venir a nuestro encuentro. Ya ha venido gente de muchos puntos de España, ¿verdad? Toda la zona norte, empezando por Valencia, Cataluña, Aragón, La Rioja, Madrid, Castilla y León, Cantabria, el País Vasco, Galicia. O sea, toda la zona norte vienen, de toda la zona norte. ¿Qué tiene esto, Pili, que no tiene otro trabajo? Porque yo creo que esto engancha. Empiezas haciendo y no puedes parar. Yo creo que tiene una pequeña adición. Cuando empiezas a hacer encaje de bolillos, te crea una adición y quieres seguir haciendo. Entonces relaja muchísimo y luego nosotras en la asociación somos una familia muy unida. Entonces vamos todas las tardes a hacer bolillos y hacemos bolillos, hablamos de nuestras cosas, nos enseñamos unas a otras. Entonces yo creo que es una familia aparte de la tuya que nos ayuda a muchas a seguir adelante. Sombrillas, abanicos o ligas para novias. Cualquier excusa es buena para hacer encaje de bolillos y si no, que se lo digan a ellas. Una puntilla para una cesta para mis hijas. Una puntilla para un delantal para regional, para los trajes regionales, para las nietas, claro. Vengo de Alegría de Olanchi, un pueblo de Álava. El abanico lo hice hace dos años o tres. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este abanico? Uy, eso ni lo cuento, no lo sé, porque no se puede decir. No ves que lo coges un poco, lo dejas, lo cojo, lo dejas. Pero cuesta bastante, sí. Esta puntilla es para una combinación de fiestas, para fiestas. Yo estoy haciendo ahora mismo una liga para una chica que se va a casar. Vengo de Pangua, pero vengo con la asociación de Vitoria de Aranaco, porque en el pueblo no estoy más que yo, solo haciendo bolillos. Y bueno, este es mi entretenimiento. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Estoy haciendo una liga para una nuera que se casa. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso estoy haciendo, mira, unos cojines. ¿De color en este caso? También hago bolillos, pero me ha parecido mejor bajar esto, no sé. Yo me pregunto si esto es caro, sale rentable. No, caro no es. Es el tiempo que se tarda. Pero el producto, el hilo, que es lo que hace falta, es barato. Porque son cinco euros una bobina. Pasa que cuesta mucho tiempo. Aquí lo caro es eso, las horas que se dedica. Bueno, como no las cobras porque lo haces por relajación, por entretenimiento, pues... En tu caso, este cojín, ¿por cuánto puede salir? No sé. ¿Cuánto me saldrá? No sé, por poco. 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 Si te costó cuatro y pico esto, ¿no? Cuatro y pico. Más los hilos. Cuatro con algo, más los hilos. Sí, sí. ¿Y la liga para la nuera? ¿La liga? Ni dos cincuenta. Ni dos cincuenta más mi trabajo. Fíjate, pero horas, ¿cuánto tiempo llevas haciendo? Horas lleva, lleva, lleva porque las haces cuando puedes. Te sientas cuando puedes, cuando no hay nada que hacer. Con tan solo cinco años, Valeria sabe mover los bolillos. Es la encajera más joven. Esta afición no tiene edad y en cada caso surge por un motivo diferente. Me llamo Valeria y estoy haciendo un pollito. Valeria, ¿y cómo has aprendido a hacer encaje de bolillos? Porque me ha enseñado la abuela. ¿Y te gusta? Sí. ¿Cómo te lo pasas? Bien. ¿Y los niños que están en casa y no hacen encaje de bolillos deberían apuntarse? A ver, díselo, díselo para que se apunte. Sí. Entre todas las cosas que has hecho, ¿cuál es lo que más te gusta? El corazón y el pollito. A ver, ahora nos tienes que hacer una muestra para que veamos lo bien que trabajas, ¿eh? ¿De dónde surge? De toda la vida. Pero hasta los 63 yo no he podido hacer nada porque estaba trabajando. Entonces vi que un grupo de gente se apuntaba a esto y digo, pues me voy. En mi caso, el tiempo que te queda luego a cierta edad. Y como eso es una cosa de toda la vida, ahí no había que estudiar mucho y digo, pues nada, practicar. Todos los que practican el encaje de bolillos aseguran que engancha. Una técnica en la que lo más caro es el tiempo que se emplea. Somos de las encajeras del Valle de Camargo, que son nueve pueblos y nos hemos ido juntando de los pueblos y estamos todas reunidas en esta asociación. No, porque nosotras nos enseñamos unas a otras. Es una agrupación. Somos un par de amigas que empezamos por dos o tres y ahora somos unas 28 o 30. Y pues eso, vas conociendo gente y vas yendo a los encuentros que te van invitando. ¿Y qué es lo que estáis haciendo ahora vosotras? Pues mira, esto es una liga de novia, para una novia. Esto es para una cortina, una puntilla. Eso es para una toalla. Mira, luego también hemos hecho ropa o apliques para la ropa. Luego mira, por ejemplo, hoy nos han regalado esto. Pues con esto se hace para un delantal o para un mantel o para cuadros. Porque explícanos, lo primero que se pone es el dibujo. Primero pones este. Y una vez que tienes ese puesto, que es el patrón, digamos, el picado, pues dependiendo para dónde vayas poniendo las alfileres y con los hilos, va saliendo el dibujo que tú quieres hacer. Es más fácil que el ganchillo y que el punto de dos agujas. Eso también es verdad, que yo no he sido incapaz de aprender y esto ya llevo muchos años. Pero el tiempo que hay que dedicar es mucho. Bueno, pero es como todo, cada uno tiene su hobby. Hay la gente que se dedica a correr todos los días una hora o al gimnasio dos horas. Nosotros preferimos estar cascando juntas y pasándolo bien. Y conoces gente, sales de casa, te distraes, hablas... Mira, esto es como un psicólogo. Tú te acostumbras a hacerlo y tal, y llega un momento que o lo haces antes de irte a dormir o no duermes. Estoy entre Regina y Margari. Se habrán dado cuenta que se parecen bastante, ¿no? Son gemelas y las dos tienen la misma afición, que es hacer encaje de bolillos. Regina, en tu caso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues un... para un... para una mesa, una puntilla, que es muy bonita, es muy bonita, sí. Y eso, y ahí nos entretenemos. Margari, ¿desde dónde venís? Venimos de un público pequeño de Alau de Alsasua, de Bacaicu. He estado enseñando muchos años y es que además esto es que es... Es fácil, Margari, entonces. Súper fácil, porque claro, cuando empiezas, empiezas como en la escuela de A.I.O.U. ¿Cuánto tiempo puede llevaros, por ejemplo, aquí, que no nos has contado lo que estás haciendo tú, Margari? Otro pañuelo, un pañuelo, ¿lo ves? Ya, ¿cuánto tiempo puede llevarte o te ha llevado a hacer esto? Una compañera, ¿sabes lo que suele decir? Todo el tiempo. Ahora divina. Madre mía, pues mucho, ¿no? Oye, el tiempo es el disfrutar. Ya, pero yo si me quiero poner a aprender para regalar una liga a una amiga que se va a casar, ¿me da tiempo? ¿Cuánto tardo? Si no sabes nada, en un mes, pero si sabes, en dos días te haces. Oye, pues que nos ponemos manos a la obra, Dani. Vamos a aprender y igual podemos hacer algo para los compañeros de la Ocho. Y nos lo han prometido. Durante este reportaje todas ellas iban a tener la tele de fondo, pero no iban a dejar su encaje de bolillos. Y para los que aún no se han animado a esta afición, ya saben, no se lo piensen. Relaja. ¡Suscríbete al canal!